Antes de casarse, Mauricio Ackman y Aislin Derbez tuvieron una larga lista de romances. Obviamente ellos tuvieron muchas parejas antes de estar juntos, y es por eso que hoy lo vamos a descubrir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Besos, caricias, chocolates, flores y momentos de amor son solo algunas de las cosas que existen dentro de una relación de pareja. Ahora, lamentablemente no todo es color de rosa, por lo que en algún momento el amor puede tener como que un saborcito amargo. Esto lo saben a la perfección Aislin Derbez y Mauricio Ackman, que recientemente anunciaron su separación como pareja. Esta triste noticia pues no le gustó a muchas personas, ya que mencionaban que era una de sus parejas favoritas del espectáculo, mientras que otros pues decían que ya era algo que se veía venir. A pesar de que casi casi decían que estaban hechos a mano el uno para el otro, Por ahora Aislin y Mauricio están separados, sin embargo antes de casarse cada uno, tuvo su historial de romance. Vamos a empezar primero que nada con Aislin Derbez, que muchas personas dicen que ella tuvo algo que ver con Kalimba, justo cuando la carrera de Aislin estaba comenzando. A pesar de esto jamás se les vio públicamente juntos como que encariñados o algo. Lo cierto es que Aislin Derbez protagonizó el video musical de Solo Déjate Amar. Una de las parejas confirmadas de Aislin Derbez fue Cristian Vásquez, ambos trabajaron juntos en la serie Los Minondo. Su relación duró tres años y posteriormente cada quien decidió tomar su propio camino. Cristian Vásquez ha participado en películas como Crimen Sin Perdón y Elysium. Por su parte Mauricio Ackman tuvo una relación con la arquitecta María José del Valle, la cual diría yo es una de sus principales relaciones, ya que con ella se casó y hasta tuvo una hija. Después Mauricio se divorció en 2008 y después igualmente cada quien siguió por su camino. Posteriormente Mauricio comenzó una relación con la actriz colombiana Adriana Campos. Por desgracia ella falleció en 2015 en un accidente automovilístico. Y a pesar de que ya no tenían contacto, Mauricio Ackman le dedicó un tierno mensaje. En 2012 el actor estuvo con Begoña Narváez, sin embargo solo estuvieron cerca de dos años juntos. La actriz mexicana y Mauricio se conocieron durante las grabaciones de la telenovela Rosa Diamante. Después de eso iniciaron su romance, pero después hicieron una pausa, para después terminar definitivamente. Mauricio ha tenido muchos problemas durante todas sus relaciones. Y es que adentro de su turbio pasado, están las fuertes adicciones que él sufría. Y es que por si no lo sabías, el actor había mencionado en alguna ocasión que él era adicto al alcohol y a las drogas. En una entrevista concedida para el periodista Gustavo Adolfo Infante, Mauricio había contado que su seguridad estaba basada en el reconocimiento, en el afuera, en lograr cosas materiales y cosas físicas, lo cual lo llevó a pegarle al alcohol. Y que de un momento a otro entre el alcohol y bla bla bla, ya estaba pegándole a otras cosas. Él mencionó que al inicio pues eran un par de chelas, pero después buscaba la botella de algo mucho más fuerte. Hasta que obviamente llegaron las drogas, como la cocaína y la marihuana. El galán de telenovela contó en ese momento, que él buscó ayuda en varias ocasiones. Pero no fue hasta el nacimiento de su primera hija, Lorenza, que él tomó la decisión de darle un giro total a su vida. Él menciona que claro, había muchísima gente que lo quería ayudar y que le daban la mano, pero que realmente él no se quería ayudar. Fue ahí cuando llega su hija a su vida, y al año él decide levantarse y pedir ayuda. Él detalló que estuvo internado durante 35 días en un centro de rehabilitación en la Ciudad de México. Él mencionó que desde ese día él no se ve amaneciendo de otra manera, estar entero, consciente, sano. Tiempo después, Mauricio y Aislinn se conocieron. Ellos estaban filmando juntos la película A la Mala. Y pues cuando terminó la cinta, ambos como que decidieron darse una oportunidad. Ellos se casaron en junio de 2016. Y para el 2017, anunciaron que tendrían a su primer bebé. Al final de cuentas, la pareja decidió separarse. Pero todavía dicen que hay esperanza. Y es que después de que ellos dijeron, ¿sabes qué? La relación de pareja se va a terminar. Es la propia Aislinn Derbez que nos devuelve un poquito de esperanza. Y es que la hija de Eugenia Derbez subió una fotografía a su cuenta oficial de Instagram. En la cual ella sale acompañada de su hija Kailani. Lo que más se amó de esta fotografía no es literal la foto en sí, sino la descripción de ella. Y es que la actriz etiquetó a Mauricio. Y él respondió. Por lo que muchísimos nos empezamos a preguntar si de plano van a volver en algún momento o qué onda. En esta fotografía Aislinn escribió. A pesar de que está etiquetando a Mauricio. Haciéndole reconocimiento de que él tomó esta fotografía. Mauricio respondió a esta fotografía con tres emojis. Los cuales son. La carita con los ojos de corazón. Por el momento ellos dos no han dado más indicios. Así que lo único que tenemos que hacer es esperar a ver qué es lo que pasa con esta pareja. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Te gustaría que Aislinn Derbez y Mauricio regresaran? ¿O es mejor que cada quien siga por los caminos de la vida? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.